¡Suscríbete al canal! Me encanta su disposición y sobre todo atento a responder todas las preguntas que surjan de nuestra audiencia. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, lo que queríamos hablar hoy es sobre ortodoncia. Y dentro de la ortodoncia, diferenciar los tipos de ortodoncia que hay y qué es ortodoncia. Porque la gente siempre confunde o a veces pensamos de que si tenemos unos dientes que no estén correctamente alineados, que si están apiñados, que si es necesario corregir eso o no. Entonces, para esto existe la ortodoncia. Entonces, la ortodoncia es el tratamiento que nosotros vamos a usar para corregir y mover los dientes y dejarlos en una posición correcta, sin necesidad de dañar o tocar esos dientes, sin necesidad de maltratar de ningún tipo, de ninguna forma esos dientes. Simplemente lo vamos acomodando. ¿Y cuáles son esos tipos de ortodoncia? Porque aquí hemos abordado en Compartiendo con vos y espero que a usted le guste todos los temas que conversamos con el doctor Gonzalo Barquero. Y usted siempre lo ha dicho, doctor, depende también del caso de cada paciente. Pero, ¿cuáles son esos que existen para nosotros? Ok, lo más común, el más común, el que conoce todo el mundo es el de los brackets metálicos, que lo tiene mucha gente. Entonces, este no va a corregir la posición de los dientes. El problema de este tratamiento es de que es un poquito más sucio, estéticamente no se ve bonito, porque andar con esos metales en la boca no se ve uno tan bien. Y tercero, de que son tratamientos de que al final ya hay tratamientos más rápidos que la ortodoncia convencional, que la ortodoncia de toda la vida, por decir así. Entonces, lo importante es que la gente sepa de que no solamente tenemos que caer en los metálicos, sino también podemos hacer ortodoncia invisible, también podemos hacer una ortodoncia estética en caso que no podamos la invisible. Entonces, son tratamientos que nos van a ayudar, o son diferentes tipos de aparatos que nos van a ayudar para llevar a los dientes en la posición que queremos. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos el ortodoncia convencional, el que estamos hablando, el de los metales, que conoce todo el mundo, pero que sepa la gente que no, si queremos corregir la posición de los dientes, no tenemos que a fuerza usar estos metálicos, porque, lógicamente, ya nadie le gusta usar estos metálicos, ya nadie quiere andar con una ortodoncia que se le vea, que la gente sepa de qué anda ortodoncia. Entonces, para eso, lo que estamos usando son, o bien, la ortodoncia invisible, que es la que estás viendo en imagen, que en este caso no se te ve, es invisible. Cuando te digo ortodoncia invisible, no es que usamos unos brackets por dentro, o unos brackets por donde está la lengua, que se llaman brackets linguales, no es esto, sino son unos aparatos que te van a ir moviendo los dientes sin que se vean. Y estos, por último, son la ortodoncia que es estética, que sí son aparatos como los brackets metálicos, pero en este caso los brackets, en vez de ser metálicos, son de zafiro, que es lo que estamos viendo en imagen. Entonces, tenemos estas tres alternativas, tenemos los brackets metálicos, los brackets estéticos, que son los que estamos viendo, y la ortodoncia invisible, que no es mediante brackets, sino es un aparato que te va haciendo el movimiento y te va haciendo el movimiento mucho más rápido del tratamiento, que es este, el que estamos viendo. Doctor, me gustan estos dos últimos que acabas de mencionar, porque realmente no se nota mucho, sobre todo, yo lo he visto en sus pacientes, ya quedan muy bonitos y si uno quiere que se vea presentable, a lo mejor no sonríe también, que no le moleste el aspecto, sobre todo, porque uno siempre quiere verse bien y sonreír es importante. Doctor, tengo una consulta con la ortodoncia convencional que estábamos viendo, yo no sé si es percepción mía, pero ¿con el tiempo manchan los dientes o qué pasa, doctor? Ok, lo que pasa es que la ortodoncia convencional, los brackets, esos van pegados a los dientes, entonces, tanto el centro del diente como lo alrededor del diente va cambiando de color. El centro, porque está protegido por el bracket, se va manteniendo el color que está, por decir así, y todo alrededor por la alimentación se va oscureciendo. Ahora, si son brackets estéticos, que son los frenillos, pero los que son transparentes, esos se van notando también que se van un poquito sucios, pero por las gomitas que llevan agarrados. Entonces, mientras que con los ortodoncias invisibles, con el tercer aparato que nosotros te estábamos, te estaba presentando, con este es cero, cero suciedad, porque son unos aparatos que nosotros no los quitamos para comer, a diferencia de los otros, los otros van pegados a los dientes, estos no van pegados a los dientes y te los quitas para comer, comes y después te los volvés a colocar. Ventaja, aparte de eso, aparte de que es más estético, es que dura la mitad de tiempo. En un tratamiento de ortodoncia o de frenillo, de brackets, más o menos te puede durar de un año a dos años de tratamiento, ese es el promedio. Con el promedio de los ortodoncias invisibles, estamos hablando de seis meses a un año máximo. O sea, que siempre es la mitad de tiempo de una ortodoncia convencional, porque todo lo hacemos mediante un sistema informático, lo hacemos mediante la computadora, con lo cual el análisis nos permite hacer todos los movimientos a la vez. Y no tenemos que ir moviendo un mes, un diente voy a mover un mes, el siguiente mes muevo otro diente, sino aquí se está moviendo todo de forma simultánea. ¿Y el cuidado que debemos de tener, doctor, es igual en cada procedimiento? A ver, con los brackets convencionales o los brackets estéticos, que son los que andas pegado en los dientes, con estos tienes que ser en ciertos cuidados, ciertos alimentos para que no se te despeguen esos brackets. Hay ciertas comidas que no podemos ingerir, por ejemplo, masticar chicle, comer algo muy duro, pues no se recomienda porque puedes perender el bracket. Ahora, con ortodoncias invisibles, como vos te lo quitas para comer, puedes comer de todo. Aquí no hay nada que se te pueda estropear, ni hay forma de dañar el aparato, sino te lo quitas, comes y luego uno se lo vuelve a colocar. ¿Y no se safa, doctor? No, esos aparatos nosotros los vamos cambiando cada dos semanas, cada dos semanas te cambiamos de aparato y cada vez que te vamos cambiando el aparato, lo que vamos haciendo es un movimiento. Vamos haciendo el movimiento para ir corrigiendo la posición de los dientes. Ahora, es muy importante que la gente sepa de que tener los dientes en buena posición, no solamente hay que pensar por una cuestión estética, no pensar de que me quiero corregir la posición de los dientes para que se me miren bonitos. No, hay que pensar de que hay que tener los dientes en una armonía para que no tengamos problemas a futuro, no tengamos problemas de articulación, no tengamos problemas musculares, no tengamos problemas de desgaste, no tengamos problemas de dolores. Entonces, si los dientes están mal alineados, si los dientes están en mala posición, al final lo que nos va a pasar es que nos va a dar dolores, nos va a dar problemas, nos va a dar desgaste, etc. Entonces, todo eso lo podemos prevenir mediante una buena posición de los dientes. Doctor, yo quiero aprovechar que está usted acá en estudio y hay que aprovechar al doctor al máximo, así que por favor usted haga preguntas, si no puede en este momento, inscríbalo al doctor también a través de las redes sociales de Clínica Biodental y él va a estar respondiendo a todas esas inquietudes. Yo le decía al doctor, fuera de cámara, que mis dientes de abajo no están bien alineados, a diferencia de la parte superior. Entonces, doctor, ¿cuál me recomienda usted? En tu caso, que es un caso sencillo, normalmente en los casos sencillos y a los adultos, lo que nosotros estamos poniendo es ortodoncia invisible. ¿Por qué? Porque son tratamientos, como yo te decía, son más rápidos, es decir, en pocos meses vas a tener ya la sonrisa perfecta o la mordida en buena posición, una mordida como tiene que ser. Segundo, estéticamente no se ve. Si vos que presentas en la televisión o alguien que le guste tomarse fotos o que andar y tener una vida donde la gente no sepa que anda aparatos, para eso existe el ortodoncia invisible. Tercero, es más higiénico, como yo te decía, porque te lo quitas para comer. Entonces, al quitáselo para comer no se te acumula nada entre los dientes, nada entre el aparato y el diente. Entonces, el que yo te recomiendo en tu caso es ese. Ahora, dependiendo cada caso, dependiendo cada paciente, ponemos una cosa u otra. Doctor, me encanta. Gracias, doctor. No, no, hay que también hacerle caso a los especialistas. Y saben que lo mejor es que el doctor Gonzalo Barquero, además de ser excelente, es sincero. O sea, el doctor te dice lo que te puede funcionar o no. Y realmente eso es importante, que el paciente esté contento, que no nos sintamos a lo mejor que lo que nos está diciendo no va con nuestros dientes o con lo que nosotros deseamos. Así que es importante visitar al especialista de la clínica, que nosotros realmente sintamos que nos atienden como nos merecemos. Doctor, ¿dónde queda clínica biodental? Porque yo sé que muchos quieren visitar. Yo ya conozco, me gusta muchísimo, pero me gustaría que lo pueda recortar. Que ya saben que estamos en el edificio biodental, que es de los semáforos de Invercaza, 700 metros al sur, en Vía Fontana Norte. Nos pueden contactar o nos pueden llamar al 2270, 7256, o buscar en las redes, ya saben Facebook como Biodental Nicaragua, en Instagram como Biodental Nicaragua, en la web que es BiodentalNicaragua.com. Así es que, ya saben, ya gracias a Dios ya todo el mundo nos conoce y así es que estamos ahí para ayudarles. Me encanta, doctor. ¿Una última recomendación que le quiere ofrecer a nuestra audiencia, doctor? Eso, lo más importante es que si tenemos cualquier incomodidad, cualquier cosa que no nos guste, cualquier, ya sea que un diente no nos guste la forma en que está o que sintamos que tenemos dolores a nivel articular y que pensamos de que esto puede ser por un problema de oído, puede ser un problema muscular. No, muchas de las veces es simplemente porque los dientes no están en buena posición. Entonces, corrigiendo esa mala posición de los dientes, se nos va a liberar, nos vamos a aliviar muchos dolores o muchas molestias que normalmente nos ocurren, sobre todo en las mañanas. A veces amanecemos por estar apretando y con dolores articulares y no solamente tiene que ver porque hemos pasado apretando, sino porque la posición de nuestros dientes no nos están ayudando. Entonces, corregir esa posición es muy sencillo, es muy sencillo para nosotros, es muy sencillo para el paciente tenerlo de vuelta en una buena posición sin necesidad de hacerse un gran tratamiento y eso le va a ayudar a mejorar. Realmente va a tener una mayor calidad de vida el paciente. Gracias, doctor, por esos consejos y hay que tomarlo en cuenta. Bueno, eso que está mencionando es muy importante, la molestia o el dolor que podamos sentir. A lo mejor lo asociamos con otra enfermedad y no es eso. Así que, por favor, usted visita al especialista como el doctor Gonzalo Barquero o Clínica Biodental, que también cuentan con otros que son excelentes y de esta forma van a darle todas las respuestas que usted necesita. Gracias, doctor Gonzalo Barquero por acompañarnos el día de hoy. Lo espero el próximo miércoles, doctor. Aquí estaré. Gracias. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más acá en Compartiendo con vos. Fue patrocinado por Clínica Biodental, galoprenada con más implantes realizados en el país.